Este es un día histórico y será una noche memorable. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Hoy expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Lo mismo manifiesto para los tres candidatos a la presidencia de la república de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo, nuestra victoria. Hoy llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. Como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. En materia económica se respetará la autonomía del Banco de México. El nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. Si encontramos anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales. Es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes. La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y por ello es inteligente, honrado y trabajador. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica y también por la corrupción se desató la violencia en nuestro país. En consecuencia, erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño. Sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, a funcionarios, a los amigos y a los familiares. Un buen juez por la casa empieza. Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales ni de endeudar al país. Tampoco habrá gasolinazos. Bajaré el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos, a ricos y pobres, a pobladores del campo y de la ciudad, a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. En especial, en especial a los pueblos indígenas de México. Reitero una frase que sintetiza mi pensamiento. Por el bien de todos, primero los pobres. Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige necesariamente del combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. A partir de mañana, convocaré a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México que aplicaremos desde el inicio del próximo gobierno. Me reuniré todos los días una vez que asuma el cargo de presidente desde muy temprano, desde las seis de la mañana, con los miembros del gabinete de seguridad pública. Es decir, habrá mando único, coordinación, perseverancia y profesionalismo. Seremos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. En política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención, de autodeterminación de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias. Y como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país. Amigas y amigos, agradezco las muestras de solidaridad que he recibido de dirigentes y de organizaciones sociales, políticas y religiosas de los distintos países del mundo. Ya hemos contestado las primeras llamadas de felicitación de jefes de Estado y de gobierno de algunos países. Gracias a todos, nuestro sincero agradecimiento y respeto. Debo reconocer el comportamiento respetuoso del presidente Enrique Peña Nieto en este proceso electoral. Muy diferente porque me consta al trato que nos dieron los pasados titulares del Poder Ejecutivo. Fue ejemplar la pluralidad y el profesionalismo de la prensa, la radio y la televisión. Los medios de información no fueron como en otras ocasiones, correas de transmisión para la guerra sucia. También mi gratitud a las benditas redes sociales. Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo. Mantengo ideales y principios que es lo que estimo más importante en mi vida. Pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Deseo, anhelo con toda mi alma, poner en alto la grandeza de nuestra patria. Ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!